¡SALUDOS PEQUEÑOS! ¡SALUDOS PEQUEÑOS! ¡SALUDOS PEQUEÑOS! Ahorita les voy a explicar por qué está a punto de perder algunas de ellas importantes dentro de Disney. Si es que comencemos con este tema máster de Disney, perdiendo licencias a diestra y siniestra pequeños. Espero que no todos sepan o tengan esa, no idiosincrasia, sino, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos decirle esa ignorancia de que tanto películas como música, como dibujos, obras intelectuales, todo eso no estén registradas? Todo está registrado dentro de una, con patentes o con registros de marca, etc. Porque todo se tiene que pagar ante Hacienda, bueno, en el caso de México ante Hacienda, en el caso de Estados Unidos también tienen su respectivo conglomerado en donde tienen que pagar todas esas licitaciones y todas esas licencias también por utilizarse a nivel mundial. Cada una se maneja independiente, tanto en México, Estados Unidos, Alemania, China, Rusia, Chile, etc. Todos ellos se deben de manejar diferente, entonces las grandes empresas como lo son Disney tienen que pagar las licencias de todos lados del mundo, no solamente una. Hay creo que una licencia que se paga a nivel mundial y entonces ya estás exento de estar haciendo tanto pinche trámite porque es un puto desmadre hacer todo ese mendigo trámite. Pero todas estas licencias tienen una fecha de caducidad. Por lo regular puedes renovar cada 15 años, cada 7 años, dependiendo de la región en la que estés, es el tipo de renovación. Pero con obras que ya tienen muchos, muchos años existiendo, hay un límite de fecha para que se conviertan en obras públicas, en donde ya la gente puede utilizarla y cualquiera puede hacer uso de esas obras debido a que se consideran ya como de dominio público. Y es el caso de algunas de las obras más famosas de Disney. Por eso de repente vemos que sacan películas que no están licenciadas por Disney y dices tú, oye, pero esta película la hizo Disney y era de Disney. Y yo la vi cuando era pequeño, por decir, en el caso de Hansel y Gretel, en el caso de La Cenicienta, en el caso de La Bella Durmiente. Todas estas películas ya han tenido últimamente alguna aparición dentro de algunas otras productoras y se han hecho películas. Pero no se han utilizado las imágenes y es por eso que muchos se quejan. Porque terminan diciendo, es que esta no es la Cenicienta que conocí con Disney. Esta es otra Cenicienta. No trae el vestuario, no trae los duendes, no trae esto, no trae el otro. ¿Por qué Disney le fue agregando personajes y le fue agregando algunas cosillas? Obviamente para hacerlo más infantil y que fuera un poco más digerible. ¿Por qué les digo todo este contexto? Bueno, porque debido a esto, precisamente a inicios de este año, Disney pierde la licencia tanto de Winnie Pooh como de Bambi. ¿Por qué pierde las licencias de estas dos franquicias? Bueno, porque ya pasaron 95 años de existencia de estas obras originales. O sea, se que ya pasan a dominio público. En Estados Unidos, las leyes de registro, de patentes, de licencias de estos personajes tienen una vigencia de 95 años. En otros países, como les digo, tienen una vigencia de 100 años. Pero en Estados Unidos tienen una vigencia de 95 años. Que de hecho, se proclamó en 1928. No es cierto, en 1928 apareció Mickey Mouse por primera parte, por primera vez. Pero en 1886 se firmó el primer convenio en Berna, un tratado internacional sobre la protección de derechos de autor vigente hasta hoy. En el que se explica que una obra tiene un copyright durante la vida de su autor y hasta 50 años después de su muerte. Tiempo que caducó hace mucho también para Walt Disney y Mickey. Ese es el problema con el personaje también de Mickey Mouse. Porque también podría estar perdiendo a Mickey Mouse dentro de toda esta pérdida de licencias. También Mickey Mouse se podría ver inmiscuido. En 1978, el Congreso de Estados Unidos cambió las reglas de forma retroactiva. Otorgándole a estas obras, que durarían 19 años, bueno, estas obras, 19 años más. O sea, si el artista renueva el derecho de autor, él o la persona recibirían 47 años en lugar de los 28 años iniciales con los que se estaban haciendo las prólogas para la licencia de alguna obra intelectual. Y podrían llegar a un máximo de 75 años. Pero en 1998, el Congreso de Estados Unidos agregó retroactivamente otros 20 años más a estas antiguas obras de arte. Lo que significó que ahora estarían protegidas por un máximo de 95 años. Estos se crearon después de 1978, con la duración del derecho de autor que es incluso mayor toda la vida de un autor de 70 años después de su muerte. Ahora, la renovación de esta licencia o de esta amplitud de licencia fue debido a que Mickey en 1998 apeló por tener más tiempo el derecho del personaje de Mickey Mouse. Esto gracias a este Sonny Bono, quien era este conductor, artista, compositor, escritor, guionista. Era todólogo mi compadre, que estuvo también en un programa por ahí de los 70s con Cher en Estados Unidos. Fue uno de los programas más importantes. Sonny y Cher tenían un programa, un night show, donde presentaban a diferentes grupos musicales y también ellos cantaban ahí. Obviamente. Y entonces, gracias a la apelación de Sonny Bono, logró hacer que Disney tuviera más tiempo al personaje porque ya estaba a punto de terminarse su licencia. Y entonces tenía problemas y decía, pues es que voy a perder a mi personaje principal, que es Mickey Mouse. Entonces, gracias a él, se aplica la ley Mickey Mouse, que la llaman en Estados Unidos, que fue el alargamiento de 20 años más de las licencias de los personajes. Y así, Disney pudo hacerse con más tiempo para poder proteger a su ratón millonario. Pero resulta ser que estos 95 años, tanto con Mickey como con Winnie Pooh y como con Bambi, se terminaron. Este año se termina Bambi y se termina Winnie. Y dentro de dos años, o sea, en el 2024, se termina ya la licencia de Mickey Mouse como personaje. Y ya no se puede renovar porque se hace de figura pública. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Dices, ok, ya voy a poder piratear a Mickey Mouse, ya voy a poder piratear todo lo que sea de Disney, etc. No, señores. Estas licencias se aplican a que tú puedes utilizar ya la obra intelectual. Por decir, si existe una obra, bueno, claro que existe una obra intelectual sobre la historia de Winnie Pooh, pues ya se puede utilizar y pueden hacer mil películas, como sucedió hace dos años o tres años, creo, con una película que se llamó Christopher Robin y con la película de Winnie Pooh que sacó a la par también Disney. Ese mismo año sacaron dos películas y mucha gente se confundió y dijo, ¿qué pedo? No entiendo. Bueno, Christopher Robin se puede utilizar porque no utilizó a Winnie Pooh, sino que era la vida del personaje de Christopher Robin de cómo se crearon estos personajes. Y entonces, por eso mismo, no hay tanto problema con la película de Winnie Pooh, en donde sí se hablaba del personaje de Winnie Pooh creado por Disney. Y es por eso que existió esa película. Ahora, cada persona va a poder sacar más películas con Winnie Pooh, pero el personaje regordete, amarillo, con camiseta, rojita, ese no lo pueden utilizar en ningún lado sin pagarle una licencia a Disney, porque Disney es dueño del personaje, no de Winnie Pooh, sino del personaje creado de ese osito bonachón que come miel. Pero, aparte de esto, cada uno de los personajes está registrado en distintos años. Por decir, sabemos que Winnie Pooh tiene más personajes, como lo es Igor, como lo es Kangoo, como lo es todos los demás personajes que están dentro de la saga y que viven en el bosque de los milacres. Pero el único que vence la licencia es el personaje Winnie Pooh. Igor todavía sigue teniendo los derechos Disney, porque ese, dentro de un año, es cuando se va a revocar o cuando se hace de dominio público, porque dentro de las obras literarias apareció tiempo después, no al mismo tiempo que apareció Winnie Pooh. Primero apareció Winnie Pooh, un año, y después apareció Igor, y los demás personajes aparecieron también a los siguientes años. Y entonces, por eso, que esas licencias todavía no están sueltas. Es que muchos van a esperar a que sea el próximo año para poder utilizar a los demás personajes. Pero si no se utilizan, como les digo, no podrán utilizar la imagen que Disney ha creado de estos personajes. No podrán crear a un Igor que se le cae la colita, que tiene la colita pegada. No podrán crear a un tigre con exceso de azúcar, que está corriendo por todos lados y saltando en su cola, sino que tendrán que crear un personaje que sea más parecido a la obra literaria. Ese es el problema, y en eso se basa todo este desmadre. O sea, se hace que Disney, al final de cuentas, no pierde. Ahora, ¿qué pasa con Mickey Mouse cuando pierda los derechos Disney? Bueno, cualquiera podrá utilizar el nombre de Mickey Mouse, pero no podrán utilizar una imagen de Mickey Mouse, debido a que Mickey Mouse como personaje es licenciado por Disney. Y entonces Walt Disney tiene los derechos del personaje creado de Mickey. O sea, este pinche ratoncito negro con blanco, etc. con guantes blancos, etc. Tampoco de Minnie, ni de todos los demás personajes que se han creado en Walt Disney. O en Disney, como ustedes quieran llamarlo. Este, siguen siendo de ellos. La idea intelectual, o mejor dicho, si existiera una obra de Mickey Mouse, un libro creado, un cuento de Mickey Mouse, ese podría reproducirse, replicarse e incluso hacerse una historia, sin tener la necesidad de pagarle a Disney. Por decir, si alguien quisiera contar una historia de un ratón como Mickey, pues podría hacerlo porque la licencia ya es pública. Eso sucede después de 95 años, según las leyes de Estados Unidos. Te repito, obviamente en otras regiones dura más. Entonces, por decir en México, si la revocación de estos derechos de autor duraran 100 años, no se podría utilizar en México la licencia de Mickey Mouse hasta que se revoquen esos 100 años. O sea, tendrían que esperarse 5 años más después del 2024 para poder utilizar al personaje de Mickey Mouse. Pero sin embargo, como les digo, el ratón ya ha metido mano, ya ha logrado que el gobierno, aunque las leyes en Estados Unidos, hagan una ampliación a los derechos de autor y les otorguen más tiempo. Así es que probablemente el ratón vuelva a pojinar una buena lana al gobierno de Estados Unidos para poder alargar y seguir teniendo su licencia y que nadie, nadie ultraje ni viole los derechos del pequeño ratón porque es su mascota. Eso es todo el problema que está pasando ahorita y eso es por lo que me han estado preguntando. ¿Por qué decidí este video? Porque muchos me estuvieron preguntando que qué pasaba con esto de Bambi. Bambi es el mismo caso. O sea, la gente puede utilizar la historia de Bambi. Se puede crear una nueva historia, una nueva caricatura y pueden volver a crear la historia de Bambi, pero no pueden crear al Bambi que ya está creado dentro de Disney. Todavía Disney puede seguir ganando con sus películas, con sus personajes, con sus muñecos, con sus... Todo eso es comercialización de Disney. Eso no quiere decir, les repito, que cualquiera que tú en tu casa puedas hacer un personaje de Bambi como el que representó Disney y venderlo en tu casa. No, porque te podría caer Disney y entonces ahí te metes en un pedote porque te van a cobrar un montón de multas por estar utilizando los personajes de Walt Disney. Y ese es un pinche pedote. Ya saben que el ratón no perdona absolutamente nada y sabiendo que tiene que pagar un montón de licencia, pues obviamente no va a perdonar absolutamente a nadie. Obviamente si haces piñatas, si haces alcancías, todo ese tipo de cosas, pues obviamente te va a joder Disney si te llega a descubrir. En México hay un montón de personas que hacen distribución de este tipo de personajes en alcancías, en piñatas, en todo ese tipo de cosas, que ya se han metido en problemas. Disney ya ha demandado estas piñaterías, Disney ya ha demandado a estas personas que utilizan al personaje sin pagar las licencias de comercialización de estos personajes. Ya se los ha chingado a algunos, ya los ha hecho pagar, tanto con cárcel como monetariamente les ha hecho pagar este asunto, pero así está el asunto, pequeños. Dice, el efecto de esta enorme duración de los derechos de autor tiene como resultado un enorme costo con poco beneficio. Las empresas cinematográficas, los autores, los artistas, no pueden utilizar productivamente los trabajos antiguos, no pueden localizarse a muchos propietarios de obras con derecho de autor y los herederos distantes como los nietos, bisnietos o los patrimonios de autores fallecidos pueden vetar su uso aunque sea para algo económicamente inofensivo. O sea, sé que ellos son los que pueden decir, o sea, si eres el dueño directo o el nieto o este, o no sé, algún familiar que tiene los derechos por herencia de esos personajes o esas obras literarias, tú puedes todavía decir, ¿sabes qué? No quiero que se vuelva a utilizar y ahí te metes en un pedo ilegal. Porque ya no es cuestión de legalidad, ya no es cuestión de monetaria, no quieren dinero, simplemente quieren chingarse la gente. Por ejemplo, cuando realizaba, bueno, no, no, este es un ejemplo del güey que está escribiendo esto, bla, 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 esto ya es relleno, ya es pinche relleno, entonces ya no hay necesidad de leérselos porque ya prácticamente ya les expliqué todo el pedo. Bueno, saqué la nota, obviamente, hice la investigación para poderles contar aquí que estaba todo este relajo. Dice, estos personajes que eran propiedad de Disney quedan libres de derechos y pasan a ser de dominio público, lo que quiere decir que pueden ser usados de manera gratuita por cualquier persona que quiera copiar, compartir o desarrollar algún otro material inspirado en ellos. Eso es lo que les estaba comentando. Inspirado, no copiado de los personajes de Disney. La pérdida de su uso exclusivo se da debido a que todos los primeros de enero se conmemora el Día del Dominio Público. En esta fecha, varias obras quedan libres de derecho de autor. Y esa es la oportunidad de Winnie Pooh, creación del británico Alan Alexander Milling. Y los personajes de la historia de Bambi dejan de ser exclusivos de Disney luego de más de seis décadas de haber adquirido sus derechos. Así es como queda este relajo, pequeños, y así es como se está manejando todo este pinche business de los billetes y los dineros. Los dineros. Así es que no pueden reproducir al personaje que Disney haya creado. Igual y si dentro de la obra literaria, Winnie Pooh sigue siendo este osito color naranja, con camiseta rojita, pues sí van a poderlo adaptar a algunas otras personas, pero sin embargo el rostro de Winnie tiene que ser diferente al rostro que haya creado Disney. O sea, si hay manera de crear otro pinche rostro de un oso que come miel. O sea, toda la esencia del personaje la puedes utilizar siempre y cuando uno cuente la historia de este que ha contado ya Disney durante el tiempo que ha existido porque esos personajes siguen siendo de él junto con las pinches películas. Así es que Tantán se acabó y eso fue toda la noticia de hoy con el desmadre que traen con las licencias de Disney que está queriéndolas perder. O mejor dicho, que ya las perdió. Así es que próximamente veremos películas de Bambi en donde todos volverán a llorar como niños cuando les quitan sus dulces y probablemente veamos más películas de Winnie Pooh. Algunas versiones chinas, algunas versiones hindúes o como quieran llamarles o algunas producciones bolivudenses también. Entonces imagínense bailando al pequeño Pooh junto con todos los demás personajes del Bosque de los Vilacres, bailando canciones mientras nos cuentan una historia muy al estilo Bollywood con efectos especiales acá. Y Winnie Pooh bailando y cargando carros y la chingada y saltando kilómetros para divertir a la raza bollywoodense. Nos vemos en otro video pequeño. No se les olvide suscribirse, darle like, dejarme sus comentarios, activar la campanita, seguirme en Instagram como Tío Beto Oficial y gracias a todos los que se han hecho chingoncísimos miembros del canal como Chiquillo Perdido o Chiquillo Adoptado por tan solo 19 pesitos y 49 pesos. No olvides que de miércoles a sábados hago directos también aquí por la plataforma de YouTube y también por la plataforma de Twitchy. En Twitchy me puedes encontrar como Tío Betun. Así es como me puedes encontrar. También en Instagram estoy tratando de pensar qué demonios voy a meterles por allá. Bueno, no sabía muy fácil eso de meterles por allá. Qué demonios voy a seguir haciendo de contenido por la plataforma de TikTok. Yo creo que ahí voy a subir todos los mini reviews de películas y series porque como es un contenido más pequeño de un minuto máximo entonces creo que puedo resumir todo en un minuto dependiendo qué tan mala o buena sea la serie o la película. Qué más les puedo decir pequeños, cuídense de mucho, pórtense bien o pórtense mal. Y ahí está, aclarado el asunto de las leyes de derecho de autor y la pérdida de Disney de estos personajes. Adiós. 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 Adiós.